Despertan es las tres cores, Valencia ríos, en la senda de las flores y a ver estiú. Crego el correr en la chica ya, replegan es trastos para la falla, y ante la tradición de esta canción. Y a unas toretas belletas para la falla de Sancho Cé, el mío ven, dirán chuntan lo que es ven, se esbandonan para brindar el porche. Y a unas toretas belletas para la falla de Sancho Cé, era una estrella de...